Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer crepes de zanahoria. Los ingredientes son 100 gramos de zanahoria rallada, 150 gramos de copos de avena, 2 huevos, 200 mililitros de leche, 1 pizca de sal, aceite. En el vaso de la licuadora vamos a poner la leche, ponemos los huevos, agregamos la zanahoria, agregamos la avena, un poquito de sal, vamos a licuar a velocidad máxima por 2 minutos. En un sartén a fuego bajo ponemos unas gotas de aceite y vamos a esparcirlas muy bien. Y ponemos una cucharada de la mezcla. Cuando salgan estos huequitos vamos a darle la vuelta. Y lo vamos a dejar hasta que se suelte de la sartén. Y reservamos. Y hacemos lo mismo con toda la mezcla. Sírvelas y disfrútalas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!